¿Qué tal a todos? Los saludo con ustedes siempre desde el sendero de los brujos. Vamos a iniciar con este programa que va a tratar acerca de las ramas en Palma Yombe. Yo también quiero dar un agradecimiento a todos los dejados que han cooperado también para realizar todas estas investigaciones. Saben, si quieres una consulta en Tarot, en Palma Yombe o en Santería, obviamente cada una por su lado porque hay que realmente, hay que especificar, ya que muchas personas cuando ven el anuncio, la miniatura, entonces dicen, es que como mezclan, de entrada tenemos que ver que una persona que es mayomera puede ser santero, una persona que es mayomera y santera puede leer las cartas, más podría hacer lo que quiera mientras lo permitan esas tierras, ya obviamente si uno va a la parte de Ifá, ya no se podría realizar trabajos de Palma Yombe hacia la gente, ya se trabajaría con Ifá, ya no con la Santería y no se podría utilizar el oráculo de las cartas. Entonces, para lo aclaro, porque yo sé que ahorita mucha gente también es nueva en todos estos cultos, cultos en todas estas mancias y todavía lo acota, todavía menciona de, es que como mezclan, no, no mezclamos la verdad, cada uno en su propia parte, hemos sido muy cuidadosos de tomar lo que son las iniciaciones de diferentes cultos y ramas que no impidan y que no coaccionen una libertad. Y también antes de ir con el tema, me gustaría comentar que precisamente el día del martes 22 de este mes, de agosto, tenemos nuestro nuevo proyecto que estamos realizando en la mazonería con mis queridos hermanos. Vamos a realizar la primera iniciación de este nuevo proyecto. Después de meses de estar investigando a los candidatos, ya tenemos uno. La verdad, quiero yo mandar un fuerte abrazo a este hijado que ya se va a iniciar, que va a dar un gran paso en su vida y que va a tener más herramientas y más armas para poder desarrollarse de muchas formas. También esto es muy grato para todos nosotros, ya que empieza a dar frutos todos estos trabajos que hemos hecho, todo este esfuerzo y que también tenemos ya muchos candidatos más. Otros ya también están a punto, pero este es un momento mucho, muy especial. Recuerden que también tenemos los programas de tarot para que ya también nos puedan, más bien los cursos, todavía estamos en el primer mes, se pueden todavía escribir. Ahora es que ya tenemos bastante gente, pero lo pueden realizar, pueden mandar el mensaje y les van a dar todas las especificaciones. Otro punto, y aquí yo los tengo realmente, así que los apunte. Hay un posible toque de cajón que sí quiero realizar realmente como cada año, pero tenemos que cuadrar muchas fechas, ya que este año, gracias a Dios, hemos tenido, yo creo que ha sido de, yo creo que los últimos años, tal vez el año más brato en muchos aspectos, y sí tenemos demasiado ocupación, lo cual, como digo, no va a ser nunca queja, pero la verdad es que sí, eso es lo que nos limita. Entonces, se van a hacer una especie de sorteo para poder invitar a algunas personas, ya que el chiste es que no estemos todos atorados. Y precisamente, también hablando de ocupaciones, este 23, vamos a tener el primer curso ya de la casa en Paloma Yombe. Estos cursos son gratis, son solamente para personas iniciadas. Va a ser, no sé, ahorita vamos a puntualizarlo, más bien, voy a puntualizarlo más a rato, pero puede ser de cada semana o cada 15 días, yo voy a hacer todo lo posible para que dure, para que sea cada semana, y va a tener un espacio de aproximadamente unos 4 meses, una duración de unos 4 meses. Después vamos a descansar un poco y hay que renovarlo, lo que pasa que también ya se tienen, si Dios quiere, los espíritus, las prendas, los santos, todas las energías, pues vamos a realizar otras funciones, pues vamos a regresar. Estos cursos son, como digo, totalmente gratis, no tienen costo, ya que, si bien nosotros somos una casa que realiza continuamente cosas por todos los dejados, considero que todo esto no se debe de cobrar, y se tiene que empezar desde las partes históricas, éticas, morales, e ir poco a poco en el estudio de lo que son los oráculos, las plantas, los trabajos, hasta ir formando un mayombero, o una persona que vaya en el desarrollo del mayombero, pero de una forma integral y de una forma coherente. Esto es lo mejor. También tenemos los programas en Milu, donde se contestan muchas preguntas de tarot, y también los programas donde se habla de palma y hombre u otros temas, y los tenemos el miércoles, los tenemos el domingo. Tenemos varias cosas, aquí vamos avanzando realmente en muchos aspectos, ya tenemos la página del YouTube, del Sendo de los Brujos, la página de Kauai, que tiene muchísimos seguidores, tenemos la página del Facebook, claro está, de la Paloma Yume Oficial, el Sendo de los Brujos, tenemos N cantidad, N cantidad de cosas que, donde ustedes pueden contactarnos, se pueden acercar a nosotros, y tenemos, y no voy a mencionar ya las demás actividades, porque realmente ya es demasiado, pero bueno, vamos a iniciar con este tema. El tema tiene que ver con las ramas. En sí, una rama es una extensión que nace de un tronco, y que si bien provenientes del mismo tronco, va a tener sus diferencias. Aquí en Paloma Yume vamos a ver que, como sabemos, todos estos cultos son de África, vienen de lo que es el Reino Congo, de ahí, de todas las manifestaciones culturales que se traen de África por parte de los Bantúes, los cuales tenían una misma familia de lenguas, con algunas variantes, unas 550 variantes, y que cuando empiezan a tener esas migraciones, se van a lo que es la parte, pasan de los grandes lagos, pasan a los puertos de Cabinda, entonces ahí viene la etapa del esclavismo. Al entrar todas estas migraciones, llegar aquí a América, se empiezan a dispersar, y esas dispersiones se forman lo que son las ramas. O sea, es un tronco, el Paloma Yombe, pero dependiendo los oficiantes que se forman a un lugar, tal vez las características del lugar, muchas ideas o criterios propios de los mismos, porque todo esto son inventos humanos, hay que puntualizarlo, se fueron dando las diferentes ramas en lo que es el Paloma Yombe. Recuerden que en África, esta tradición Paloma Yombe como tal no existe, más bien se le va a conocer como la Jimbola, son las prácticas chamánicas que se realizaban en las partes de África, los Bantúes, los grandes lagos. La diferencia entre las diferentes ramas va a ser, va a cambiar mucho de ideologías, de formas de, ciertamente, una cosmovisión. Y a veces también los secretos de canasta son los que van a hacer estas diferencias. Muchas veces los secretos de canasta son cosas muy pequeñas, son cambios muy, realmente, son pequeños. O sea, quien sabe de esto, los diferentes oficiantes de las diferentes ramas, van a saber que a veces tendrá que ver con ciertas semillas, a veces tendrá que ver con ciertas cáscaras, y sabrán a lo que yo me estoy refiriendo. Punto. No se van a mencionar ni qué ni cómo. Entonces, el Mayombe es estrictamente Congo. Es una rama congolesa pura que venera a los antepasados mediante lo que es un receptáculo, un receptáculo mágico. Vamos a ponerle un caldero de esta forma. La práctica que, de alguna manera, se va a conservar más pura, pero también es la más primitiva. Se basa en el trato directo con el enfumbe. Se habla a la prenda en la lengua y se le puede llegar a hacer los cantos. Por otro lado, vamos a tener lo que es la quimbisa. Aquí hay que hacer una aclaración muy específica. Por un lado, vamos a tener la quimbisa, que es una quimbisa pura, como ahorita yo voy a mencionar, o digamos más primitiva, si lo queremos ver de esta forma. Y vamos a tener la quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje. La regla quimbisa, solita, sin ponerle el Santo Cristo del Buen Viaje, fue, y todo indica, que fue la primera regla que se estableció en Cuba por los esclavos del Congo. Los quimbisa realmente eran los sumos sacerdotes del Reino Congo. Hay muchos escritos, muchas evidencias que sí marcan sus periodos de antigüedad, que sí marcan los tiempos que tiene esta regla. Además de que desciende directamente de las sociedades secretas quimpanzi de África. La quimbisa original conservó, ha conservado más su pureza, no ha sido cristianizada, aunque sí se le han adherido a otros elementos con el paso del tiempo, es la que se ha conservado mucho más. Y esta es la que, la rama que practicamos nosotros, esta parte de todas las que hay, esta es la que nosotros practicamos cuando ejercemos en esta casa lo que es el palomayombe. Pasamos a la brillumba. Es una rama que se encuentra un poco sincretizada con la hoja. Es un híbrido. De esta rama podemos deber la idea o las cosmovisiones adaptadas de la santería al palomayombe. Una forma de ver a los empungos, tal vez humanizarlos o darle ciertas características, ciertos nombres. Y ha aportado bastantes cosas a lo que es el palomayombe. Tal vez le ha dado una cara, un rostro de los más conocidos. Sin embargo, dentro de esta regla existen muchas líneas, muchos linajes. Tal vez sea una de las más populares en cuanto a gente en cuanto a líneas. Pero también hay otras que no lo van a sincretizar. Vamos a ver por una parte mucho sincretismo, por una parte tiene muchos elementos similares a la Ushifa, pero por otro lado sus practicantes buscan alejarse un poco de esto y tratar de rescatar más bien las partes que son el conga. Briyumba tiene muchos significados que de ahí pueden ser los babilis que era una etnia precisamente conga de donde podrá haber salido estas líneas. Por otro lado, también Briyumba que pudiera ser también de la parte criyumba. Vamos a tener muchas acepciones. O sea, que criyumba pues directamente ya sabemos el significado que es el de cráneo. lo que da a entender y pudiera llegar a comprobar pues el uso de estos elementos que para poder realizar lo que son los receptáculos. Estos elementos son lo que va a caracterizar precisamente no solamente a la priyumba sino a todo el palo mayombe de los demás cultos que puedan tener un corte africanista. La criyumba es el elemento digamos central de todas estas prácticas de todos estos cultos. Los brillumbanos solamente se van a posicionar en su origen en lo que fue el Congo. También vamos a ver que su origen era Camerún era Somaria. Esta rama se consideró esta regla como una especie de magia negra por el uso de lo que es la necromancia. Esta necromancia dentro de las magias en Occidente es considerada la más prohibida considerada la más fuerte de todo. El uso de todos estos elementos para poder convocar energías para poder convocar espíritus todo esto es algo que es muy fuerte y que además representa muchos tabús. Esta parte obviamente todos estos usos de estos elementos es lo que va a distinguir el punto clave de la distinción entre la brillumba y lo que es ya la santería. A mi parecer la brillumba es la rama más popular la más generalizada debido a que tiene más fácil pongámosle así acceso ya que muchas de las prácticas o muchas de las cosmovisiones se pueden llegar a entender desde la propia aquí es donde podemos decir que se da la idea de el santo del cruzamiento entre la santería y el palomayombe el santo cruzado o el palo cruzado de la brillumba es donde puede venir esta parte y muchos de los oficiantes de brillumba primero se consagraron en la santería primero recibieron todos estos poderes todas estas enseñanzas y después dieron el paso a la brillumba pero ya llevando ciertos conocimientos fue que empezaron a reforzar esta rama del palomayombe vamos a pasar a lo que es la chamalongo la regla chamalongo es una rama que está fuertemente influenciada por la osha y también el espiritismo cruzado porque la rama si lo repito si bien venía lo que era la yimbola que es las prácticas chamánicas del congo y regiones aledañas cuando llegan aquí se dispersan y dependiendo el criterio tal vez de en ese momento el líder religioso líder cultural los elementos que tenían a donde llegaron y que practicaban las personas donde en el lugar donde llegaron entonces se va a dar lo que es precisamente estas estas ramas es por eso es el ambiente el criterio de la persona la evolución que van teniendo el lugar donde llegan es lo que hace estas ramas entonces esta rama también va a ser fuertemente influenciada por la osha pero también por el espiritismo sus fundamentos se montan a través de la ritualización de lo que llamamos mataris o aquellos elementos gajos desprendidos precisamente de los de las prendas o también de aquellos mataris que van a ser recogidos en diversos lugares por sus poderes o sus atributos o energías que van a tener en los mismos lugares y que van a ser parte de lo que es los fundamentos los calderos porque se le llama espiritual aquí hay que poner una parte bien clara cuando en palomayombe le llamamos algo espiritual no quiere decir que sea etéreo no quiere decir que no tenga materia no quiere decir que te van a hacer un rayamiento con cascarilla o no quiere decir que no vas a ver lo que te van a dar o sea esto hay que tomarlo en cuenta espiritual quiere decir porque va a tener un mataris sin tener necesariamente un fundamento un enfumbe perdón y este mataris por los procesos del lavatorio por los procesos de enterrarlo de estar tomando sombra y demás elementos entonces va a tener esa espiritualidad es por eso que se le llama que va a la regra chamalongo va a tener lo que son los fundamentos que son espirituales los hermosos calderos espirituales que precisamente pues no es otra más cosa que un fundamento que va a tener un mataris con otros elementos en los cuales se va a ter lo que es un espíritu o va a trabajar directamente con las energías de los empungos tal vez sin tener lo que es una criuma obviamente un enfumbe esta es lo que va a caracterizar lo que es esta esta rama del palomayombe vemos que el nombre proviene de shiomo que es muy fuerte y longo oriundo de la regla de palomonte de aquí viene pino nuevo tierra luango hay muchas casas de religiosos en la habana que a raíces está en la tierra de luango que es asociada con la regla de ocha por su forma de trabajar y también con el espiritismo pues su especial interés en la solución de problemas mundanos concepto shián espíritu de gran complejidad y fortaleza espontáneo directo y emprendedor malongo de la tierra de ese nombre no todas las ramas tenían como principio el poder resolver los problemas cotidianos el poder resolver los problemas mundanos o no aceptaban a cualquier persona las primeras eran hechas porque eran los brujos de los gobernantes los que ayudaban en la guerra los que ayudaban a cierto tipo de personas otras los hacían como prácticas más más internas los fundamentos y se trabajaban meramente a ellos mismos como vemos el paloma yombe tiene muchas ramas y muchas maneras de trabajar cada rama va a tener una forma o al menos empezó con una idea actualmente ya todas las ramas van a trabajar hacia los problemas de la gente hacia los problemas mundanos hacia los problemas que pueden ser sentimentales que pueden ser económicos que pueden ser de salud ya prácticamente todas las ramas van a trabajar todos estos temas se van a dedicar a todo esto vamos a pasar a la regla que invisa del santo cristo del buen viaje esta regla va a ser precisamente una regla ecléctica una mezcla de de vudú de mayombe de espiritualismo de esoterismo de chamanismo de catolicismo de wicca de masonería de cartomancia va a tener toda esta mezcla de elementos que van a serla una de las reglas más importantes trascendentales y también una de las más criticadas esta regla se crea precisamente para poder vencer a todas las demás reglas y a todas las demás sistemas de origen afrocubano llámele ifa llámele santería va a tomar una parte muy importante y una base fundamental de lo que es la quimbisa que yo comentaba pero va a adherir todos estos elementos a quien ya se crea en La Habana a mitad del siglo XIX es muy reciente y la va a crear Andrés Facundo de los Dolores Petit el cual por muchos incluyéndome es muy apreciado muy reconocido o por otros va a ser realmente muy tachado va a ser incluso repudiado ya que él es el que hable la iniciación del Paloma Yombe para personas que no fueran negras y si es gracias a él que nosotros o la gran mayoría de los que practicamos el Paloma Yombe que lo pueden llegar a criticar a veces por desconocimiento es gracias a él que la gran mayoría de los que practicamos Paloma Yombe al menos en México o en otros en otros países de Sudamérica pues lo podemos practicar en Paloma Yombe en esta parte de la quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje vemos a Petit quien además fue ordenado franciscano y estuvo en la sociedad secreta abacua fue un padre en quisi de la misma y con todos estos conocimientos es que va a fundar lo que es la regla que invisa el Santo Cristo del Buen Viaje esta regla va a ser eclíctica va a abrazar todas las creencias va a abrazar todas las prácticas todas las manifestaciones y va a empezar a desarrollar lo que podemos decir una nueva etapa en lo que es el Paloma Yombe con un desarrollo totalmente diferente al que se tenía ya es un paso mucho más allá y que actualmente gracias a todos estos implementos por esta rama todos estos desarrollos entonces es que podemos considerar al Paloma Yombe un culto vivo un culto en crecimiento un culto en desarrollo un culto que va ganando poder con el paso del tiempo un culto que va ganando evolución y que yo también acotaría que si bien ahorita mencioné esta rama en realidad cada rama va a tener sus puntos específicos va a tener sus características le va a poner un algo especial le va a poner una parte muy importante a todos estos cultos para formar lo que es todo este tronco que es Palo o Congo o Paloma Yombe como le quieran llamar dependiendo del conocimiento de las personas dependiendo también la manera en la cual le han enseñado y que es gracias a todo esto que este culto se ha mantenido hasta nuestros días en una constante evolución bueno yo espero ustedes y les recuerdo que están aquí en el sendero de los brujos muchas gracias 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 gracias